hola qué tal amigos les saluda jorge sáenz bueno en este segmento de este pequeño vídeo muy corto por cierto les explicaré más o menos el proceso de una quena esta quena ha tocado por el gran checho cuadros quenista peruano para los que no lo conocen ha tocado con diversos y grabó con diversos artistas muy conocidos incluso ahora último también con el gran tony zucker así que estamos hablando ya de un top no y esta pequeño cover que hizo de daniel al alcur en su tema más emblemático probablemente el cual vemos que está muy bien grabado desde arranque cuando veamos este unas ondas muy disparejas muy dispares quiere decir entonces que no hay buena dinámica no en este caso si hubo una buena dinámica obviamente y partes que son más suaves que otras por ejemplo escuchemos entonces acá nos podemos dar cuenta que es una parte no muy intensa no entonces la parte intensa son más fuertes cuando veamos por ejemplo acá quiere decir que más intensidad pero este si vemos esta figura ya entonces no conviene mucho comprimir si no conviene hacer lo que dice ahorita el llevando pero sería al contrario no bajándole algunos decibeles vamos a poner control z supongamos que estamos bajándole así entonces es mejor bajar para no usar mucha compresión en la compresión bueno pues uno puede equilibrar un poco la dinámica del de ese instrumento pero si lo hacemos mucho siempre hay un color que mete la compresión que no es muy agradable más que nada si no es este digital entonces acá a menos 11 de 3 hole y un 3 de ratio 1 2 de ataque está muy bien no ni 50 mil segundos de release nada más y un reverie un delay que use un tap porque bueno mejor sería y este una compresión aparte multibanda para unas frecuencias que en la quena pues 1.7 1.8 raspa un poco de lo normal entonces es bueno cortarles micrófono para grabar vientos para grabar quenas y zampoñas sm 58 yo lo recomiendo sm 57 también es bueno pero el 57 este capta mucho el aire entonces el 58 tiene una construcción por dentro de unas rejillas más pequeñas que va a aguantar un poco soportar un poco ese ese viento que obviamente pues el soplido lo va a captar después la distancia le recomiendo que venga así a este ángulo y que esté más o menos a una mano no y acá apuntando directamente al bisel es un consejo no muy cerca cuando queramos pues éste saltar un poquito más los graves nos fijamos un poquito más y los agudos un poquito nos alejamos un poco más del micrófono ese sería la dinámica musical del kenista entonces un poco de reverie nos queda muy agradable el sonido de la quena i